Síndrome de ansiedad ¿Es miedo al futuro? ¿Qué me pasará? Es un programa con sentido Siempre tiene un sentido Nuestro inconsciente trata de que salgamos de ese estado en el que estamos Tiene que ver con un conflicto de desplazamiento y separación Pero fundamentalmente nuestro inconsciente nos pone en condiciones Para que hagamos algo que ya estamos preparados para hacer Entonces donde estamos es como que debemos pasar a otro estado de conciencia Es decir, es un programa de huida al mismo tiempo Quiero huir pero no sé de dónde ¿Te pasa eso? Quiero huir pero no sé de dónde Es un programa de huida Dentro de los comportamientos que la madre naturaleza tiene ante el peligro Que son cuatro Atacar, huir Inmovilizarse y someterse Son cuatro formas de reaccionar ante el peligro Todos tenemos cuatro formas de reaccionar ante el estrés En este caso el síndrome de ansiedad responde al programa de huida Se aceleran todas las funciones del cuerpo humano Y el mensaje inconsciente es el siguiente Estás vivo, dice el inconsciente Se aceleran las pulsaciones ¿Qué vas a hacer? Estás vivo Te está informando que estás vivo Porque vos crees que te vas a morir o que estás muerto Entonces se aceleran las funciones Dice, no, estás vivo Uno cree que es algo grave lo que está pasando Pero no pasa absolutamente nada Es una alerta de 10 o 15 minutos No más de eso, las primeras veces Y después se va adaptando Hay que dejar que venga esa emoción No hay que taparla con nada Nos está afinando el instrumento Para algo muy importante en nuestras vidas Es un motorcito que hace que podamos enfrentar cualquier cosa a partir de ahora Y que podamos tener toda la abundancia que queremos y que necesitamos Es como un bloqueo por el momento Pero finalmente Después agradecemos de haber tenido ese síndrome de ansiedad Pánico, como se lo quiera llamar Porque nos viene a dar un mensaje El mensaje es espiritual Fundamentalmente estás vivo ¿Qué vas a hacer? Mirá que esto, esta adrenalina Tiene que servir para algo importante Que a lo que vos viniste Ese es el mensaje que va a hacer Gracias Gracias Boa Boa Baja Baja